¡Mira Álvaro! ¡Dónde está! ¡Dónde está! No es por dancharme de ti hoy, sino porque no sabré que te quiero y que he venido. ¡Mira Álvaro! ¡Ay, yo no quiero ser la tierra! ¡Ay, yo no quiero ser la tierra! Inventa el ritmo del río y el canto que he suelto nueva llevando el rumbo perdido. ¡Ay, yo quisiera ser la rima bailando en tu lebo lido! ¡Ay, yo me he reventado los bajos! ¡Ay, yo me he reventado los bajos! ¡Ay, yo me he reventado los bajos! ¡A el corazón y el vestido! Yo limito de tu brazo cuando paso por el río Ay, yo me revento los fuegos del corazón que me envío Y que ya soy más adecente Y que ya soy más adecente Tengo a mi carco honra de la carta de mi gente Y no puedo estar a besar sufriendo de qué He buscado a tu persona Y el corazón me gobierna, pierde razón el sentido Yo traigo ahí en la arena de este cariño contigo Como si ya no tuvieras otro camino No aprendí Yo limito de tu brazo cuando paso por el río Ay, yo me revento los fuegos del corazón que me envío Yo limito de tu brazo cuando paso por el río Ay, yo me revento los fuegos del corazón Yo limito de tu brazo cuando paso por el río Ay, yo me revento los fuegos del corazón que me envío